Ok, bueno, aquí tenemos una verdadera muestra de Amparte, Amparte por partida doble o por partida tiple, vemos un tiple colombiano marca Orfeo, electroacústico, parcialmente destrozado por un cuchillo parrillero y ya creo que habíamos visto obras de Amparte pero esta sobrepasa todo límite, lamentablemente y lo más lamentable es que es de autoría propia